El 2022 fue un año agridulce. Tuvimos joyitas, pero también tuvimos a Marvel en un punto bajo, y a DC haciendo un cagadero. Pero a pesar de eso, hubo cosas increíbles, y otras no tanto. Este año repasaremos lo mejor y lo peor que vimos en el año en The Top Comics. Antes de empezar te recuerdo rápidamente suscribirte a The Top Comics antes de que acabe el año. No pasa nada si lo haces después, pero igual te lo agradezco. Bueno, empecemos el video por la Merde de la Merde. O bueno, lo peor del año, que no estuvo tan chido. El año no fue el mejor para Marvel, y debo de decir que lamentablemente fallaron donde no debían fallar. Y justamente Marvel falló junto con Disney en la inclusión de diversidad dentro de sus cintas. En vez de crear un ambiente prolífico y amistoso donde podamos conocer nuevas historias y personajes con mayor diversidad cultural. En cambio, nos dieron productos mal terminados que terminaron creando un repudio a la apertura cultural y social. Miss Marvel es una serie que empieza bien, pero que de repente se le olvida que tiene que hacer algo. ¿Qué? ¿Hacer tomas interesantes? ¿Personajes relevantes? No, mira, mejor hacemos a Kamala una mutante. Aunque ni siquiera hemos presentado a los mutantes. Pero mira, ahí estaba un guiño descolocado. Y es que aparte, aunque Kamala tuvo éxito en los cómics, casi nada del espíritu de esos se traslada a la serie. ¿Qué tal que la parte que hace más interesante a Kamala es interactuar justo con los héroes que adora? No, 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 no tenemos presupuesto. No tenemos más que una críptica escena al final de la temporada donde sale Capitana Marvel sin ninguna explicación. Pero que tampoco dan muchas ganas de descubrir qué desmadre traen. Algo parecido pasó con She-Hulk. Como que entendieron al personaje, hicieron un piloto, dos episodios buenos y luego ni de pedo le van a echar ganas a la trama, a la historia o a los chistes. Porque justo en el momento donde necesitamos darle más visibilidad a las mujeres y crear un lazo orgánico entre estos nuevos personajes con nuestra audiencia, ¿por qué no mejor lo hacen de una manera engorrosa y odiosa? Tirando al piso a los personajes que ya habían construido como Hulk o Abominación para terminar siendo caricaturas de sus versiones originales. Y claro, con una escena post-créditos críptica bien rara donde presentamos a un personaje que podría ser emocionante, pero ¿por qué no mejor hacerlo de una manera turbo-crinchosa para que a nadie le importe un culo lo que viene? Definitivamente este no fue el año de Marvel. Y de Sony tampoco, porque parece que tomaron nota de todo lo erróneo. Porque si ya estamos explorando personajes secundarios o terciarios, ¿no sería mejor darle todo el peso al guión para levantar y exponer a estos personajes de la mejor manera? No, 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 no. ¿Qué tal mejor una película bien pinche aburrida? Una cinta genérica de superhéroes que roba el soundtrack y visuales de Batman, y aunque Jared Leto le va a echar muchas ganas, esta película jamás tuvo una oportunidad. Pero bueno, por lo menos Boba Fett entendió que si no tenías nada que contar, ¿por qué no mejor acelerar la nueva temporada de The Mandalorian y meterla como parte de tus episodios? Aunque ni de pedo tiene nada que ver. Pero sí, gracias a esos dos episodios, Boba Fett es casi la mejor serie de Star Wars jamás hecha, y la peor al mismo tiempo. O sea, es como Dybala ganando la Copa del Mundo jugando 10 minutos con Argentina. No puede ser malo si ganaste, ¿no? Y hablando de alguien que no ganó este año, definitivamente tenemos a La Roca, que empezó con DC Super Pets, que es una animación inofensiva de animales superheróicos, pero que quizá auguraba que no era buena idea para Duane meterse en este rollo, porque luego terminó fuera de DC antes de meter siquiera las manos. No importó que logró traer a Henry Cavill como Superman una vez más, y que hizo una película decente de Black Adam. El mundo es un lugar frío, y Black Adam nos demostró que aunque le eches ganas a la vida, siempre vas a valer verga. Pero si creen que a DC le fue mal en el cine, te sorprenderá saber que también le fue mal en los videojuegos, con una catastrófica entrega de Gotham Knights. Un juego que apuntaba para ser un hit, terminó siendo un bodrio espantoso, entre mala historia, diseños de personajes burdos, y una jugabilidad y gráficos tan malos que parecen salidos de PlayStation 2 en el 2022. Y seguro si eres Marvelita, te andas pitorreando de DC Comics y de Gotham Knights, pero ni topaste que salió el juego de Midnight Suns y a todo el mundo le valió verga. Pero bueno, podríamos pasar todo el tiempo derramando bilis en los comentarios. Sin embargo, es momento de declarar cuál fue lo peor del año para The Top Comics, y además dejamos que ustedes votaran en nuestras redes sociales. Lo peor del año en 2022 fue para... Ms. Marvel Estaba entre She-Hulk y Ms. Marvel, pero hay algo que no tolero en una serie, y es que sea aburrida. Ms. Marvel nos dio los villanos más olvidables, las subtramas más innecesarias y el desarrollo más sonso para un personaje de Marvel. Y eso que mira que es el mismo universo donde vive este cabrón. Definitivamente Ms. Marvel carece de enfoque y es parte de lo que está alejando a los fans de esta franquicia. No, no porque sea mujer la protagonista, no porque sea de Medio Oriente, sino porque lo que sustenta su historia carece de propósito y le faltó mucho para cocinarse antes de salir al aire. Pero no amigos, no todo es malo. Afortunadamente este año, así como nos escupió en la cara, también nos sonrió. Esto es lo mejor del año para The Top Comics. Moon Knight Como dije, Marvel no se quedó atrás al intentar llevar un poco más allá sus historias. En la mayoría de casos fracasó, pero con Moon Knight dio justo en el clavo. La historia se centra en un hombre poseído por el espíritu de la venganza y que teniendo varias identidades dentro de sí, nos dio una serie divertida, pero que también se había virar inteligentemente a la acción como al suspenso. Y hasta se viajó en uno o dos episodios psicodélicos recorriendo la mente de nuestro personaje principal y hasta visitando el más allá de los egipcios. La serie traduce bien el cómic de Moon Knight a un medio audiovisual y entiende bien a sus personajes y sus motivaciones. Las interpretaciones de Ethan Hawke y Oscar Isaac son absolutamente correctas, serios cuando tienen que serlo y se dan el lujo de divertirse sin romper nunca la esencia de la serie. DC es lo que se dice en los deportes el caballo negro. Es ese competidor que todos subestiman y que en general caería a la primera, pero que por alguna razón termina sorprendiendo a todos. The Batman es otra de esas improbabilidades en Warner, donde Matt Reeves orquestó una joya cinematográfica que a pesar de ir contra muchos, casteó a Robert Pattinson como el nuevo Batman. Y así nos dio probablemente la versión más interesante y mejor lograda del Caballero de la Noche en la pantalla grande. Y en contra de la norma, enfrentó a su protagonista no de manera física contra su rival, sino intelectualmente. The Riddler es el perfecto antagonista para este Batman que está más cerca de la locura que ninguna otra versión pasada en el cine. La cercanía de Batman con sus enemigos en esta aventura es tan ceñida que hace mucho más interesante el conflicto. Y a pesar de todas las pretensiones, la cinta sigue siendo un buen blockbuster. Oye, interrumpo tu video nuevamente para que no olvides suscribirte a The Top Comics. Batman aprueba que actives la campanita. DKM, sigamos. Guardians of the Galaxy Holiday Special El especial de Navidad de Guardianes de la Galaxia es uno de los productos de Marvel más breves pero concisos que ha entregado en los últimos tiempos. Uno pensaría que un especial de Navidad es tiempo perdido, simplemente un pretexto para explotar a los personajes que amas. Pero James Gunn, en cambio, nos regala una historia encorazonadora para recordarle el significado de la Navidad a Star-Lord. En un especial donde el humor está justo en su punto, ni muy estúpido, ni muy inteligente. Estos 40 minutos de contenido nos recordaron por qué nos gusta Marvel y nos trae de regreso a los personajes que tanto amábamos de las fases anteriores del UCM. Con una participación estelar de Kevin Bacon, este es uno de los Holiday Specials que no dan cringe ni vergüenza, sino dan gusto y realmente te pueden reconfortar en un mal día. Peacemaker Antes de ser el enemigo número uno de DC, James Gunn era el compa de todos los Snyder fans. Después de estrenar The Suicide Squad con una visión violenta pero sarcástica del DCU, Gunn se animó a hacer una serie enfocada en el personaje de John Cena, Peacemaker. Esta era una secuela donde este hombre sin mucho foco moral tenía que salvar al mundo de una invasión alienígena. Básicamente Secret Invasion pero en DC, con aditas espaciales que se te meten por el... Si aún estaba contenido en Marvel en cuanto al humor y la violencia, en DC encontró rienda suelta para desatarse y darles a los fans probablemente el estilo de historias que buscan en DC Comics y que inteligentemente no compiten con el estilo de Marvel. Peacemaker encontró el punto correcto y hasta se dio el taco de meter a la Justice League en su último episodio. Hablando de ponerse serios, Ryan Coogler tuvo un gran problema entre manos tras el deceso de Chadwick Boseman. Genuinamente encontró una manera inteligente de darle propósito a un acontecimiento trágico en la vida real y enaltecerlo en una película que vivirá por siempre. Un homenaje a Chadwick Boseman que Coogler enmarcó en oro. Es cierto que a final de cuentas sí termina siendo falta T'Challa en la cinta, pero afortunadamente tuvimos a Tenoch Huerta como un amor, que ya se coloca como uno de los mejores antagonistas de Marvel que jamás hemos visto en pantalla. La exploración al mundo de Talocan y su sincretismo con las culturas mesoamericanas enaltecen a Marvel a otro nivel, mientras Angela Bassett nos dio una clase de actuación con sus participaciones como la reina Ramonda. El mundo de Wakanda y ahora Talocan son dos rincones del universo Marvel que han aportado mucha visibilidad y multiculturalidad. De una manera que no es aleccionadora, sino más bien apasiona por lo cool que es. The Voice temporada 3 No todo es Marvel y DC. Este año quizá la que robó el reflector fue la serie de The Voice, quien cimentó a Homelander como uno de los antagonistas más icónicos de la cultura popular. Anthony Starr nació para interpretar a este Superman malvado, así como Carl Urban nació para interpretar a Billy Butcher. El odio entre personajes se palpa a través de la pantalla y las batallas entre ellos son 100% satisfactorias, que ahora, aderezadas con superpoderes, nos da un buen giro a una época plagada de productos de superhéroes. The Voice parece el contrapeso correcto, que aunque sí tiene violencia, sexo y maldiciones, no se engolosina en eso y basa toda su personalidad en ello, sino que sustenta todo en una historia bien construida con buenos personajes. Y bueno, después de todo, la ganadora a lo mejor del año para The Top Comics es... The Batman. No es que sea mi personaje favorito, aunque lo es, pero no por eso lo escogimos. Siento que hay que ser ciego para no ver que The Batman, en cinematografía y dirección, excede absolutamente lo que una cinta de superhéroes logra en el 99% de las veces. Matt Reeves nos dio el Dark Knight de nuestros tiempos. Actualizó el concepto de Batman, inspirado muy cerca en los cómics, pero sin temor a crear nuevos giros y examinar los caminos posibles en su versión del Caballero de la Noche. Robert Pattinson rompió cualquier prejuicio, con una interpretación meditabonda e iraconda de Bruce Wayne. Paul Dano nos dejó probablemente la mejor versión del acertijo en cualquier medio, y en esta versión se vuelve el enemigo perfecto de Bruce, dos huérfanos, pero que la sociedad orilló a experimentar su pérdida de manera diferente. El resentimiento social puede ser ejemplificada de gran manera a través de ambos personajes. En la mayoría de historias puede parecer que Bruce es pulcro e impecable, pero la realidad es que una familia con una fortuna en la actualidad no puede haber forjado su riqueza si no fuera la expensa de la mayoría. Este Caballero de la Noche es un Batman actual. Es una cinta que excede a lo que se le pide a este tipo de productos, y a pesar de que DC se está cayendo a pedazos, sigue demostrando que los pilares de esta casa son más fuertes que cualquier desastre natural que le pueda pasar encima. Y bien, eso fue lo mejor y lo peor del año para The Top Comics. Ahora acompáñame a repasar lo peor y lo mejor del año, pero fuera de los superhéroes en BCX Project, The Northman o Pinocho. Lo peor y lo mejor no ha acabado. Dale click para ver ese video ahora mismo. ¿Qué esperas?